jajajaja le pregunto le pregunto ahi esta Val ahi esta Val hay que llamarla Val Yolo yo la llamo la llamo dice yo la llamo super motivado yo la estoy Val no puede audio ah no puede audio que fue así que fue emoteado no le va a luchar su voz puede hablar por el juego ruleta para nosotros entonces hola Val hola Val si se te escucha hola 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 no por el juego no vale vale me toco yoro me toco yoro a dar le ha tocado a dar le ha tocado a dar le va a tocar perdon le va a tocar su reina vamos a dar finalmente vas a hacer un saurio al fin le vas a hacer un saurio hola le va a hacer un nombre si ahi se escucho hola hola estoy escuchando doble a todos es que anyway vieguito Mati muchas veces nos conociás ah Mati calma te tienes novio perdon Late is yolofan mate yolofan no osea igual ... hoy mati dios Parate, por favor, la mocha fin Ya, Killjoy Eh, vieguito, te ha tocado Killjoy Se me ha dejado escuchar el eco Este, estamos jugando ruleta Partida en contrata No, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ay, Dios A ver, busca en Twitch Busca en Twitch Válchalo Espérate, espérate, espérate ¿Quién era yo? Eras reina Dieguito, ¿tú eres quién? Soy un saurio ¡Un saurio! Una reina como tú Hola No se me escucha de mierda Perdón, me elegí otro campeón No, 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 esa la cambié Esa la cambié, esa la cambié Porque ahora es la región, perdón Mati, Mati, tú eres H Perdón, perdón Perdón, ya cambié de región Perdón Ya no te toco Te llamo Alex Y no ¡Cállate, Diego! No, no digas Ya, sí, ya Vamos a dejar en Twitch A ver, voy a puntuarla Oye, pero Mati, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando por el vídeo de juego? Te están doxiendo Es el... Perdón Te van a doxiar, te van a doxiar Es el... Vale, vale Perdona Perdona al tú Que acaba de ir del hospital Sí, Val Sí, Val Es bonito, dice Val Súpera Déjame puntuar De hecho, lo puedes escuchar De hecho, lo puedes escuchar en el stream, Val ¿Segura, Val? O sea, ¿estás segura de lo que has dicho? Verga ¿No se entra conmigo? Verga, wey Mira, ni me digas... A huevo, un matchmaking honorable Uy, ese matchmaking mamo Dieguito Dieguito Ellos viendo Dieguito Verga Eh... Preparen esos fotos que viene Diegos... Diegos... ¿Es la chica de lentes? Deja, tú, hay una... Hay una reina de nivel 80 Ay, Dar, qué rápido se dice el nivel Cuando empezamos a jugar, eres nivel 30 Es peruana, ¿no? No es cierto, cabrón Yo era nivel 74 No, es mexicana de... De Tamaulipas Esa f è... Es a fè ne... Yo sí, debe llegar pero no me he dicho la ciudad de exacto en directo Pero no estoy tan fijante Yo sí, yo sí, yo sí Es de Texas, ¿no? Daraz O sea, Tejano Sí, 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 sí No, ya es de Houston ni siquiera 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 No No sé huey ¿Quién era líder en la animación de España? O sea, ¿Quién era líder? O sea, trabajamos en puros O sea, yo-yo lo sé Yo era el líder pero... No, tenía ninguno seleccionado Cusa aleatorio en la Torra en el fly Vali y tú son de allá, dijo ya pe ellos dos pe voy a hacer la cena para ti Mati 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 Mati, ¿y tú me quieres? y dale con tu pendejada depende depende de qué? ¿qué? hola, hola, hola Mati cállate por favor, ya está siendo molesto ya cállate, ya cállate Mati, está siendo molesto, cállate ay, no me habla, vayolo, lo único que dice que puede quebrar a Udic es que Vali no puede hablar - Vali no puede hablar Vali no puede hablar porque ya la regañan por eso ni está entrando al disco y no sabes cómo va Vali no puede hablar porque dar, ¿por qué estás hablando por ahí? ¿por qué estás hablando por el juego? Vali no puede hablar porque ya la regañan de eso no se mete al disco ah, pero ya soy lo normal que no creo, verdad no creo es cuerdos, puedes la vez que empecé a hablar ya no se detienes oh no no todo tranquilo no digas nada, no digas nada no me será cuenta ¡Ya que es! Es habitante escucharles doble Hablen, hablen, hablen Shiftentor, shiftentor Amigos son unos re malos Decepción Ay no, no tenía Curación 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 Amigo, ¿qué es esto? La única que se murió es Bayona ¿Qué? La única que se murió fue Bayona Y yo Llego Llego la pro player Toda memoria sigue Necesito un arma especial Yo le basteo los ceros de todo así Vale, vale, va con Panto Vale, vale, ponte acá Vale, vale, una duda ¿Te compraste escudo, Val? Sí, dice Está bien entonces, está bien, adelante Yo estoy vendido Un enemigo tortando su visión ¿Qué pendejo? Enemigo detectado en AF Mensaje enviado La gente estaba en botas atrás Me dieron Ya, a tu derecha Yo lo bajo por arriba de las minas Pero no te cales en las minas Pero estaba cegado, fe La implantada ¿Ya fue por quién pendejo? OJ 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 El Speaker me dio una bala perdida No te lo puedo creer Un enemigo sigue en pie Huile, huile a ese pendejo Huile Es que no tengo balas, pendejo Mati, mati, demuestra el agua, yo creo que eres el pro player Sigue arriba, sigue arriba con el sniper ¡Está arriba, pendejo! Agarra el skin, Mati, ya No te va a matar porque mi hermano ya no tenía más balas, pendejo Tú me quieres dar ¿Has visto a nadie? ¡Qué buenas, Aurel, soy! ¡Bueno! Es que estás con Reina Dejen, empiezo a saludar a la gente del chat Dark últimamente está todas las noches imaginándose que están directo en Facebook Edwin, Marcelo, un saludo hermano, un saludo hermano Bienvenido a la stream ¿Qué pasa? Déjenme matar a este pendejo ¿Quién es Talano? Gente, este y otro partida Gente y otro partida, gente y otro partida Gracias por acompañarme Mira la Talano este pendejo ¡Leo! ¡Pilaquero! ¡Un saludo viejo! ¡Me va pesando! ¡Nada! ¡Alguien cuida atrás! ¡Enemigo detectado el A! ¡Parece! ¡Parece, pendejo! ¡No! ¡Parece! ¡Parece, parece! ¡Parece, parece! No entiendo, si ve que siga y entra No entiendo como lo ando apuntando ahí, de verdad Me deja a mi el cegado estar uno contra uno contra él De verdad que pendejo No tengo balas, ¿por qué siempre me agarro las balas? Mate, mate, agarra la marcha. ¿Dónde está la marcha? Ahí está. ¿Por qué no tiene balas? ¿Por qué te agarraste una marcha sin balas? Uy, no, agarré una, agarré una arma sin balas. Último pegador en pie. Cuidado acá, qué malo que es Mateo. A tu derecha, a tu derecha, Mateo, a tu derecha, derecha, derecha. ¡Ay, me moría! ¡Ay, me quedé disparado porque me tenía que haber matado! ¡Qué pedo! Dile, dile, que lo tenías todo calculado. ¿Viste eso, Valleo, no? ¿Viste eso, Valleo? Pero hay que bajar la vida para poder darle el peligro de mojarla. Dile, soy un hombre de emoción. ¡Cállate! A besos, a besos. ¿Valeo? ¿Valeo? ¿Valeo, lo callo? Vale, ponte acá, ponte acá, ponte acá, mira. Darth fue el que le dijo que diga eso, ¿ah? Oye, que hijo de... Ya está, ya está. ¿Cómo juguíamos? Bloqueando opción. Está bien verga, güey. Está bien fea, güey. Me gusta más mi... Es buen rush. ¡Sí, gente, 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 gente! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Los dos son muy malos, güey! ¡No te lo digo! ¡Ay, la mierda! ¡Cura atrás! ¡Cura atrás, cura! ¡Fa! 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 ¡Pile, felicítala! ¡Bien, Valiolo! Elogíela, elogíela Buenísima, valyolo, buenísima, valyolo La voy a irritar hasta que se vaya Ya no vuelvo a jugar con usted porque me estarán puro pendejo Dale, va, ve a buscarlo, ve a buscarlo Ya está acá, está conmigo, está acá conmigo Coño, lenta Es puto manco, güey, mi equipo ¿Sabes para que está atrás? Si ya le he bajado toda la vida Se fue a mí, se fue a mí, gozo ¿Seguro? Sí, lo vi pasar por la pared Ahí estaba pendejo, te dije Gracias, gracias Mati, gracias Mati Aprendí cómo matar, aprendí cómo matar Mati Qué buena clase Mati, qué buena clase Qué crack Dijito está ligando Dijito no lo dijo, ya lo quieren Ahí la pongo Hay Mati ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿Por qué no con Dark? Oh, qué rico Oh, qué rico Hijo de tierra, güey Ya lo maté, ya lo maté, Dark, ese pendejo Morí, morí Dark es mi novio No le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso Son mamados, yo no tengo novio Ay, no, sí tengo, pero no le hagas caso Lo acaba de negar, directo Gama, cierra y vuelve a iniciar Arriba Pero si querés ya puedo hacerlo Si querés ya puedo hacerlo Si querés ya puedo hacerlo Ah, esperamos, ¿por qué hizo ahora? Ya está Ya está Está la quino de acá Pero déjame pasar, reina, pendejo Aléjate, aléjate, pendejo, aléjate No le hagas caso Qué mierda tiene que ir con Jutti, búti con lo que dijo, bulú Qué mierda tiene que ir con Jutti, búti con lo que dijo, bulú Qué mierda tiene que ir con Jutti, búti con lo que dijo, bulú Qué mierda tiene que ir con Jutti Me voy a meter acá Métete al dedo, me voy La verdad va al... Ay, está acá Cuidado Cuidado Mi enemigo sigue en pie Mi ulti está listo Me voy a chupar Bueno, 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 bueno Está ahí, está ahí detrás de las cajas Oye, que son muy malos, a mí me quiero rendir porque son muy malos Ese no, no la acaso a dar Ese no, no la acaso a dar No, no la acaso a dar Hace algo Hace rucharle Dar No, mire qué es eso, amigo, es un puto boss Es que el mal literalmente se pasa como que Hola Oye, oye Oye, Dar Dar ¿Qué pasó? Se hubiera matado a la kill yo y me hacía like No, man, pero dime, pendejo No, es que recién me doy cuenta Diego, qué provocador es ¿Por qué? Ahora que hicimos, Val Ahora que hicimos No, no, no No, no La siguiente no lo invitamos La siguiente no lo invitamos Me odia, se puso ¡Vayamos! Me odia Uy, y la Spike La Spike, la Spike Alguien vaya por la Spike Alguien vaya por la Spike Tengo la Spike Es por T-Dark No por el Yara Es por T-Dark ¿Por qué oyes a tu editor de Detroit? Tengo mi ulti Si soy, si soy, si soy Si los editara, claro Si los editara, claro ¿Quién me tiró esa cagada? La plantaron, la plantaron, vamos La plantaron, vamos Spike plantada Vaya Vaya Baby Comeback ¡Uy! Vale, están todos acá Están todos acá Están todos acá Están todos acá Volví Coño, ya me derrobedaron ¡Déjamela, déjamela! ¡Déjamela, déjamela! ¡No, pendejame! ¡Déjamela! ¡Pero si faltan, mató al otro! O sea, yo que tengo la culpa estoy Dile, dile, gracias Casi me faltan ¡Agrádesele! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el pendejo? Que se las va a chupar luego Ah, bueno Así sí Me escuché algo, mano ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! ¡Vengo acompañado! ¡Vengo acompañado! ¡Vengo acompañado! ¡Vergató! 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 ¿Qué pendejada haces ahí? ¡Soy main, bolú! ¡Es tu main! ¡Es tu main! ¡Es tu main! ¡Si! ¡Hora! ¡Toma! ¡Aprende! ¡Oye! ¡No pongas ese muro! Tiene que estar de mal, tiene que estar de mal Planta, 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 con cuatro ahí, con cuatro ahí Como te lo ponés Oye Oye Enemigos del exhalo en A Oye Ay, vamos, perdón, me tomé el otro de esto pa' Me dio cola ligera Me dio cola ligera, me dio cola ligera, me dio cola ligera Me dio cola ligera Que asco, que asco, que asco Un enemigo sigue bien Un enemigo sigue bien ¿Dónde está la última? En tu culo Ahí está, ahí está, ahí está Que suerte que tiene Mati Mati, 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 Mati Mati ¿Qué pasó con el caballero? Ah, tengo muchas preguntas Hijo Está mintiendo, está acá en Discord el lleguito No No, pero no, tengo muteados los insultos del... A yo también Generalmente leo Asterisco, asterisco, asterisco Madre, asterisco Val, Val, Val quiere ir a ver, vamos a ver Val quiere ir a ver Creo que por este tipo de cosas es que la saurio te odio ¿A mí? Sí Yo, pero... La saurio no la van ¿Me explicas yo que he hecho? Estás fuera Rara, me va a acender Colocando un sentinela Granada de enjambre fuera Granada de enjambre fuera Asterisco, asterisco, asterisco Granada de enjambre fuera Jala arma fuera El Cypher está allá, ah Ay, la he caído mal Ya no Que pendejo el Cypher, ah El bot para ahí Un enemigo sigue bien Un malo se deja un bot, ah, güey Valísima, valísima, valísima Pero tienen skin en las armas, ah Sí, Val ya tiene, sí, Val ya tiene su bot Revísenlos, por favor Tienen skin en las armas, no significa que sea bueno Ah no mames, ah no mames Ganan los atacantes Termine con eso Val yo lo que escribió Y viejito Y viejito, Val les ganan Sí soy bonita, tanto dejen de hablar en el juego Que me decían Vale, vale, ya no vamos a hablar en el juego ¿Han escuchado? Han escuchado Y ya no podemos hablar en el juego Es que sí es bonita Yo les dije Y nadie me creía, cabrón A mí que es trapito, la verdad Dark Digo Me mate ¿Yo qué, pendejo? Dale a buscar Antes de que caballeros escape Ya, juega Ya, ya está Ya está O porque toda la VAL No te había visto, ¿no? Un poco de árbol Que claro que Que claro que Mati no es así normalmente No sé qué le está pasando Sí les gano, sí Sí les gano Ahí estuve Estuve encima de alguien la VAL Presente No, 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 no Encima del GAMON Güey, es que GAMON siempre está abajo de todo ¿Qué? Yo estaba arriba O sea, estaba arriba de todo el equipo enemigo No mames, es verdad Hice la misma kill que Dieguito Y morí menos Y aún así Dieguito estaba arriba No, Baby Comebacks estaba abajo de... Estaba arriba de ti Pero sí, todo el equipo está aquí Y arriba de Dieguito entonces Porque Dieguito estaba arriba mío En verdad... Ay, Godot Jajaja Vale, mi personaje No le hagas caso a Dieguito Siempre es así Mi personaje va a ser Brimstone A ver el personaje de... Que le va a tocar Pero no está la ruleta no se ve Ah, verdad Entonces lo tenemos que volver a hacer Ya no Vale, mi personaje Yo voy a meter de Dark A huevo Vale, yo voy a ser... Raze ¿Por qué estás en este grupo? ¿A qué te refieres, Diego? Eh... Eh... Dark va a ser... Puede ser, puede ser Tú vas a ser... Brimstone Al Brimstone sí lo tienes Esa mamada, güey Yo tengo Brimstone Sí tienes Brimstone Hace rato me... Y... Dieguito va a ser... Soba Y ahí Para Dark Con los Poppers Dark va a ser... Tú vas a ser Sky A ver, no es cierto Ahí está No, sí, prefiero ser el de los humos, la verdad ¿Cuál es el de los humos? El que me dijiste que me iba a tocar El... Brimstone Es Huah Es Huah No, es Huah Es Huah Es Huah Un Huah Uah Y suena a mamada Y que se la puso Ariel, cállate pendejo Pero, ¿quién es Ariel? No sé, quién es Ariel se saco un ariel del culo este man ¿Ariel no era la sirenita? Siiii ¿Cuál es ariel? A ojero Un dia lo metio y ya se quedo No es cierto, no digan mamal Pero es tu amigo, un dia se metio y se quedo Que yo no lo conozco a tu, nunca lo he visto Es un seguidor Es un seguidor, pero tu eras amigo del Dark, si o no, de años Si, si, pero soy seguidor De Dark en su canal de Facebook Para bailar la mamá Se necesita un poco de que Dark? De saurios Coño este pendiente comando indirecta por la hueva De Space Soy seguidor de Dark en su canal de Face y nos conocimos Y esto Es que el man se mamó con lo de Ahí píjale al 4 Como te va a poner Jajaja 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 Es que no se donde esa cosa babada Oye como que, como que no encuentra partida Es que la cancelé y volví a buscar Ya la cancelé y la voy a buscar A ver, que llegue a un minuto 10 Si no encuentras para el minuto 10, cancel y voy a buscar ¿Están de acuerdo? Jajaja Si, 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 de acuerdo No, si no se, ya fue poco competitivo y ya esta No fue poco competitivo, el es nivel 12 Jajaja 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 Jejejeje Keep up Me paraste el Facebook de Mariana Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja ¿Los qué? ¿Chips? ¿Chiftos? O sea, chips, o sea, papitas, cosas así. Ah, chips. Porfiero papitas. ¿Neta? ¡Neta, neta, neta! Estoy con ustedes, la verdad no me gusta mucho el picante. Y siento que Valgo estaría por takis. No, o sea, a mí me gusta el picante, pero la textura y la forma de los takis no me gusta. A mí no me gusta meterme palitos en la boca. No sé si a ti. Verdad. Ah, vale, traemos gente que le dije Mañana, vale, me voy a decir No, no puedo ¿Por qué no encontrará parte? No sé, ¿verdad? Porque tenemos un nivel 123, un nivel 80 Un nivel 27, un nivel 26 Y un nivel 12 Coño, no tengo No tengo la P, no tengo la P Y... Papitas, me gusta más los papitas Oh, puta madre, tú Tú, detente Arriba, vamos, ¿de qué hablas? Oye, arriba, no Oye, bravo La madre La madre Lotos, vamos, vamos, el mejor mapa del juego El mejor mapa del juego Y quien diga lo contrario no sabe lo que está hablando Uf, a ver... ¿Qué me toque reina, no? Eh, no, no te tocó reina A ti te tocó, a ti te tocó el último Que es... Perú No, no A ver, yo elegí A mí me tocó reis Coño, dedito, no sé por qué No sé por qué eliges cosas Más que no, de verdad, no sé por qué Ya, bueno No, me dijiste Te tocó el último Conmigo, ¿quién me tocó reina Brinston, Brinston No, el último que hice Mati, a ti es lo que se dice Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir La P, que se lleva Yo lo vamos Tú puedes Mati, Mati si es ahí Mati ¿Qué? Te juro que pensé que no Te juro que pensé que no Mati, no lo hagas Mati, estás acá en Discord Mati, estás acá en Discord Mati, estás acá en Discord Mati, le está escribiendo un testamento Así de... Mati, no lo hagas Ah, está muteado Está muteado, está muteado Oye, ¿por qué siempre juegan balón No juegan los juegos? Es una buena pregunta Es que dile que no se unió al 7 Days Dile que tu papá no corre nada más Mi laptop sí corre más No, la tuya imbécil, la de ella No, es que por la laptop de Valve Eh, ¿y para qué no jugamos a Led for Dead? No Es que no le corre a Valve No, sí, sí le corre Pero, vaya, o sea, es que jugaba a Led for Dead tanto Por tantos años que ya me aborre O GTA Arc Apex No, GTA Arc no le va a correr a Valve ni pedo Bueno, escúchame, escúchame No, si se jugaba a Led for Dead No, si se jugaba a Led for Dead No, 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 estaba yendo a colmerlelo ¿Qué? Por Dead 1 ¿Qué? Estaba haciendo con Mela lo pendejo No, 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 no La persona misteriosa que entró ¿Te acuerdas, Dark? A usar lanzagranadas todo el rato ¿De qué hablan? Oh, sí Vino una persona con más de 4.000 horas en Led ford y dijo ¿Puedo unirme? Y su tío usó lanzagranadas y nos hizo pasar una parte que no podíamos pasar porque estaba en la casi máxima dificultad Me hubiesen dicho a mí y yo con katana saiko No, 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 gracias Literalmente me paso un nivel entero No, ya, nosotros también, pero es que nosotros no sabíamos que estaba en la máxima dificultad Pensábamos que estaba en normal Entonces, eh, no, no, no íbamos O sea, luego cuando dimos cuenta que los zombies nos bajaban casi toda la vida Jesús Rodríguez, un saludo, eh Yo me he hecho muchas spin rooms Eh, pero la otra vez jugamos, ¿no? Yo también, yo jugaba, yo jugaba Último Superviviente todo el rato, pero... ¿Otra vez jugamos o no? Hoy mi idea ¿Jugamos Led ford? Este es un Aragón, un saludo, hermano, bienvenido a Betrín Pazerte de Dios Bueno, respondiendo a Val es porque se nos dio Pero normal, si tú dices para jugar otra cosa, creo que normal Es que necesitamos saber que te corre Porque no sabemos que te corre y que no ¿Sí o no, Dark? Está escribiendo Cajando el equipo, weah Yo lo digo de forma de ser, Dark Es que tu papá no corre nada más de este juego Mati Mati Es que Mati Mati es un personaje Mati es un personaje Mati Yo, yo, yo digo que jugamos Roblo Uy Si, si, podríamos jugar Roblo Lo sé Recargando Enemigo detectado en A Aquí va una baliza Vámonos, wey Vámonos Pa, 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 pa Crenme, créme, créme Crenme, créme, créme Atravesando Buena, buena, pendejo Buena, buena, pendejo Oye, la Spy por qué está en inicio atacante Ah, miro, 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 miro El Spy que es en inicio Un enemigo sigue siendo Ah, bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Yo quiero Roblox Ah, veladar, un día por variar Si tu jalas, yo jalo, tu sabes que yo hago porque tu estés, yo normal jalo. Como si se monte a rey. Dark, ya estoy puesto. Yo sé cuál es, yo sé. ¿Quién es Mati? Hay que escribirle. Es un... Que no sepa que todo es... No sabe lo que habla, no sabe lo que habla. Se la voy a meter. Oh, caray. Sin preso ni nada. Ya no hay reina. Ya no hay nadie, ya no hay nadie. Vámonos, vámonos. Qué fácil es meterse en Lotus. Hora de saltar. Es que Sponix no me defiende. Espérate. Espérate, 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 espérate. ¡Ay, pero dale! ¡Ah! ¡Ah! No había que dar, dar. Quería usar ese cuanta para elevarme y no. Me olvidé que lo tenía... Me olvidé que tenía que hacerlo explotar. Me olvidé que tenía que hacerlo explotar. ¿Qué hago? Último jugador en pie. No te va a ganar ese Yoru, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, este manco! ¡Dios mío! ¡No tenía! ¡No tenía! ¡Ay, este Yoru nos malogró la partida! ¡A cuchillo! ¿No viste lo que hizo Suey cuando tenía balas? ¡A cuchillo! ¡No más! ¡No! ¡No! ¡Si Mati se lo está comiendo! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Hace con intensidad, Phoenix! Ya veis, ya no me alcanza para arma por culpa de Digito. Digito, cómprame Spectre. ¿Te pasas un drop? Vale, qué buena kill te aventaste la verdad. Vale, qué buena kill te aventaste la verdad. Mira, 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 mira. Vale, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Yo como pareja me asusta. ¿Qué? Mati, vamos a hacer la estrategia de hacernos quedar mal a todos para sobreseguir. No, mira, ya te digo que soy, digo, como pareja me asusta. Más compañeros. Mi ulti está listo. Atravesando, recargando. Valiza activada. Fuera. Cargando. ¡Quién hizo eso! Me empujé más usted, boludo. Puso un muro por lo huevo. Varios enemigos se hanobro. ¡Mierda! ¡Quién es el puto, ¡Priick! ¡Buenos! 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 ¡Qué cabrón eres! ¡Ah! ¡Pura escopeta! Estaba confiado porque estaba con mi escopeta y estaba en cerca, entonces ya fue como... ¡El humo! ¡El humo! Es que yo siempre soy brujo, tú lo sabes. No soy inocente. Dale Dark. Mira te valió, no me vas a seguir en mi cuenta de Facebook. ¿La del Mariana? La de la Mariana, perdón. La del Mariana, sí. Ojalá. ¡Uy, sí me dio! Eh, Mati, ¿me cueras? ¡Me pido, a mí, a mí! ¡Mati! Entra a quién, a mí! ¡A mi, a mí, a mí! ¡Venga, güey, a mí! ¡Todo! ¡Legra, güey! ¡Oy! ¡Me dijo! Estaba detrás del árbol, que rata, que rata la reina! ¡Ay, ay, ay! Se han matado yo porque estaba detrás del árbol. Yo tenía a the sky, y me era sky boludo Nah, la reina es una rata, una rata asquerosa No, la reina, vamos a otro, vamos a otro, vamos a C, o ve No, no, aquí estamos bien, aquí estamos bien Si no, toma, toma, llévate, llévanse todo Vayan a C, vayan a C, vayan a C, vayan a C Vayan a C, vayan a C, vayan a C, vayan a C Vayan a C, vayan a C, vayan a C Vale, para irle que tú tienes que shiftear Mira estas miraditas Dos hombres, un camino ya Vale, está Uy, puso muro Están todos dentro Rotemos, puso muro, puso muro, puso muro ¿Qué roba aquí es que es más? Rotemos, pendejo Todos están con el último jugador en pie Cabrón, ¿por qué rotan rojo en el muro? ¿Qué pendejo, boludo? ¿Quién les dijo que roten? Gamatz, todo fue grupo de Gamatz No sirve, no sirve como líder, moho No, te quedo por culpa de ese medio Pero, o sea, tú fuiste el primero en rotar Y me echas la culpa, literal, tú estabas delante mío, me robas una kill y te mata Y luego humillan la culpa ¿Qué? ¿Qué? No, no, está delante Con la cabeza dos, quedan dos capas a la feint Oye, yo, yo mate a la reina, le baje 150 El ataque a Valguer, de la reina, de la reina, de la reina La reina, de la reina, de la reina Pongo uno aca, digo pongo uno aca Ay Humo fuera Coño, dar la ca... Esta a la derecha Pero vayan cabrones Pongo uno aca Varios enemigos en A Hay planta, tienes el bait Hay planta, tienes el bait Ayuda, 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 ayuda Pidan, ayuda o ayuda Usa tu teleport, este Yoru, no se quien merece el Yoru Ahí está el Fenix, ¿eh? Yo ocupo una... No, no tienen por ahí un cadáver, lo ocupo... Me reivieron, boludo Está ahí, está ahí, está ahí, ¿te puede matar? ¿Te puede matar? Ah, pero... No puedo matar o no, ahí me voy Debes matar Creo que... está abierto, no hay muro Están acá, sí, sí, está ahí arro ¿Van a entrar por acá o vamos a atrasarme? Enfrenta su miedo Enfrenta su miedo Perra, güey, un tipo de medio a mi no me asusté, güey, me tiró su ulti y estaba uno de vida Ya está, no hay fate Corran, perros, corran, corran, corran Corran, 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 corran Ay, 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 no me salió, chao, ya fui Sí Es que como... como... No, no estaba ahí, estaba ahí No, sí estaba defendiendo, dije que estaba defendiendo porque se murió la fecha Alguien puede tomar este No, es que como no escuchaba por la ulti No me compré eso, boludo Gracias Coño, justo lo iba a agarrar y pendejo se le... Y... Ay, el aguardo Yo quiero phantom Necesito algo Yo quisiera phantom... Ay, vale, 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 vale Alguien cómprenle phantom Cómprame, cómprenle, váll Que va a ser una spectre Ahí te compré Eh, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Dar, puedes poner tu más rápido porque si no me van a balacer bien feo Tener un sim, tener un sim Tiene beneficio, tiene beneficio Abrele, 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 abrele Da, no, 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 no Ahí está para... para dar de esperanza Somos 4 contra 1 Somos 4 contra 1 No, pendejo, morí Me ha salvado la vida Dieguito, te lo digo en serio Malísimo el otro pero lo mató a Dieguito en el camino Le perdonó la vida a Dieguito pero... Estaba cegado Dieguito y no le dispararon ni un tiro al otro No, Dieguito también estaba cegado, yo lo vi Si ya estaba, estaba cegado Lideralmente ya estaba de frente Un minuto y se llevó un pendejo entonces está maldito Esperes a que ciego yo acá y luego avanza que van a ir con dos OP Van a entrar dos ¿Te apuras? ¿Cómo afuera? Me cegaste Que cegada más mala Ten cuidado La fight está cerca No me dejas tranquearte Hay tres por el medio, maté a uno Es muy salto Están por mid, ya están por mid Por mid, ¿seguro? Si, si, segurisimo Másen, la másen Ve ahí que ve La reina está ahí, ¿no? La reina está ahí, ¿no? ¿Mato? ¿Mato? Si, la matan, la matan Ahí está Mira, mira un arbolito de mazanas Mira, mira un arbolito de mazanas Mira el foto de Mati Si te acercas a mi monitorcito, güey ¡Nos vemos! ¿Qué es esa mamada, Diego? ¡Solo has levantado! ¡Mamá! ¡Ten cuidado, amigo! ¡Mamigo de que pedo era! ¡Ay! ¡Mamigo de que pedo era! 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 Yo me acabo de hacer una crítica Mate, 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 hazlo por Bayolo Ya solo queda una reina, es una reina Revive, la revive, la revive, la revive al Yolo Ya no tengo carga ¡Está bien, no ha terminado! ¡Tirátela de Dic, tirátela de Dic, tirátela de Dic ¡No pepe, pendejo, lo pepe, atrás tuyo! Mira, ya lo tiene Dic Buena Dic, buena, buena, buena Sueltamela, sueltamela Necesito un drop Ay, Dios Pero Val tiene full economía Creo que Val no sabe que se pueden comprar las cosas Tiene una fan Mira, atentos a mi jugada ¡Ay, ay! ¡Ay, Dark! ¿Va a explotar en mi mano? Ay, es que como le quité el seguro ¡Lanzando humo! ¡Alguien la creada! Ya está, muerto, muerto uno, muerto uno, no el otro Ya está, venga, venga Muerto a los dos Me costó un poquito, tubo ¡Tua! ¡Oua! ¡Plante, no! ¡Cuidado! Uy, la agarró ¿Vas a irte por abajo? ¡Ve por ellos! Es malo, es muy malo ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ay, verga! Tenía tres mitos, amigo No, bajé, bajé ¡Granata! Esa Zeke es muy mala Pueden ir a buscarla Gamax, tú puedes ir a buscarla Es demasiado mala ¿Pero dónde está la Zeke atrás? ¿Pero dónde está la Zeke atrás? Como tres tiras así Sí, sí ¡Lanzando humo! No, ya como el humo, ya... Vienen por aquí, vienen por aquí Bueno Vienen por aquí ¿Qué dijo? ¡Mis bros! ¿Qué más está divertiendo? ¿Solo yo? ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! Coño, Val, Val, Val Creo que no sabe que fue ¡Te puedes comprar! Val, eres la persona con más plata en la partida Ahí está, se ha comprado Finalmente aprendió que se podía comprar Quería sugarar Ya ves, Art ¡Mati! Tu oportunidad, Mati Mati sacado atrás ¡Pero güey! ¿Por qué no entran? Pero hermano, ayuda ¡Dale, Val! ¿Cómo le puedes pedir algo así, Val? Coño No, no me cubre, Dieguito ¡Doma, cabrón! ¡Doma, Dieguito! ¡Doma, Dieguito! Te cerraron los discos Sí ¡El literal Dieguito me vendió! ¡Vad a tener último! ¡¿Y yo estoy muerto?! ¡Abre la portita con el botón de la derecha, Val! ¡Métete, metete, metete! Cuidado detrás del árbol ¡Vale, es una... ...poket... ¡Morajísima! 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 ULTIMA RONDA LES DEL CAMBIO No conservaremos nuestras riquezas, gástenlo todo Ay el mati, ay el mati Me la pelan Vale, es con exclamación y shift No, perdón, es con inter y shift para que todos lo vean Uy, me asusto cuando le quito el seguro, te juro que me asusto cuando le quito el seguro a la bomba Que sea, bro, enfiado Siempre viene uno por ahí, ah Viene ahí, está el oro Ven los cabrones, ayúdenme Ya no lloro Estaban los tres ahí Un enemigo sigue en pie No me da igual No me da igual Oye Mati, no te pongas como los niños de la partida pasada Ahí va, ahí la revió Val Yolo No ha terminado No, también puedes hacer eso Muevete pendeja Oye Como fuera Controlate Siempre agresivo Es mi mei, es mi mei Está con su mei, está con su mei Ay, vaya, vaya, vamos Buenísima, vamos Buena, buena, buena No, no, no No, 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 no Ah, es todo, todo ahora era Samate No, yo le gano poder de mi pueblo Yo me encargo Así como me robaste el corazón Puedo haberme revivido a mi Puedo haberme revivido a mi Pero Muy raro El diálogo divinito ¿Quién está conmigo? Ah, yo no Toma, ya sabía Sabía que un Sabía que algún tontito se iba a meter así Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera ¡Pero no me hagas body, Giquito! ¡Pero no me hagas body, Giquito! ¡Pero no me hagas body, Giquito! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡No mames! ¡Pero no está el tiro, pendejo! ¡Sí, boludo! ¡El Yoru estaba en tiro! ¡No, no, no! ¡No estaba en tiro! ¡Ya! ¿El Yoru? ¿A esta vez? Me voy a dar como 4 tiros, cabrón ¡Pero se curó, boludo! ¡La 6 se lo curó! No se alejen de mi baliza y van a ver que nos duran ¡Necesito un drop! ¡Gíralo! Puedes comprarte, puedes comprarte tú Ah, verdad, Val tiene condomía ahorrada, ¿no? De verdad que quiere... De verdad que quiere su gas... Se le resetea, se le resetea, se le resetea Ah, verdad, se le resetea Pero de verdad no puedo creer que haya funcionado y haya matado a alguien tirando la bomba acá, lo pendejo Es que sabía, es que sabía que no iba a entrar así, talo tonto Leí 60 ¡Grenada! Pues vienen por acá ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡Enemigo detectado en sí! ¡Coño! ¡Grenada! ¡Grenada! El tiro es el azul, el Yuri Un tiro al... ¡Coño! Entraron los tres, entraron los tres por ahí ¡Hora de saltar! ¡Grenada! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Ya no? ¿Cómo? ¡Bueno! Ay, Darth, tengo miedo. Ay, casi. Es que no tenía... Oye, ¿por qué Dieguito y Mati parecen niños chiquitos en el chat? No sé. ¿Qué es lo menos que puedes hacer? No me alcanza a poner un arma. Aquí. Aquí. ¿Por qué? ¿Qué? Max, tú no eres maldad Jajaja ¿Ya sé yo? Ay, que asafo, coño, pero de verdad pensé que no me ibas a encontrar Yo voy a agarrar Pukki y me voy a poner acá 22 Ya cegó No, ahora se esperaron Sabueso, 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 estoy cegado, estoy cegado, estoy cegado El fénix tiró su fuego Ya está, no hay reina Sage, ¿me curas? Ah, está muerta la Sage Ahí va, por mí, por mí Ahí ya está, dama, a su derecha Un enemigo ciego Ya está Ya está Un enemigo ciego Bien dicho Bien dicho No lo pido Vamos cositas, cha-ching, y un poquito de escraaa y acabamos, ya Pensé que iba la vieja que tomé la pelan Ya escúchame, Dar, ahora se tardan un ratito en entrar, ya no entran tan rápido por mi granada Espérate Dar, si el juego fuera realista la granada debería explotar en mi mano Eh, no ¿Te has dado cuenta? La granada tiene un sistema de que si tú le sacas ya la mano, ahí empiezan 5 segundos y luego ¡Ah! El loco de las armas, me decían ¿Tú tiras el teleport? Rotaron, rotaron, rotaron Sí, sí, sí Está ahí, está ahí contigo, cabrón ¡Lanzando humo! ¡Vamos! ¡Coño, si está ahí, si está ahí! ¡Lazda que llegaste! ¡Quiero ir por el arma, quiero ir por el arma! ¡Cobremos un segundo! ¡No hay arma! ¿Por qué no hay arma? ¡Coño! Somos 4 contra 2 ¡Hay pedo, no hay pedo! ¿Por dónde voy, Dark? Ven aquí, ven aquí. Joder, tenía phantom. Tenía la ventaja de lejos. A derecha. Verdad. Nah. Tenía phantom, perdón, Dark. Dígame en Instagram, ¿vale? Yo lo hice. Pagar por sus transgresiones. Ya está, ya. Acabo de dar Instagram. A tu. No, sigo. Uy, está enojado. ¿Tatite? A ver, pero no se... ¡De nada, ya! Recargando. Va uno, falta. ¡Dingar! Hora de saltar. ¡Ve por ahí! Tengo mi ulti. ¡Van veo! ¡Van veo, José! ¡José! ¡Va implantada! ¡Mueve! ¡Sentra! ¡Qué se ha, Brian! ¡Ciado! ¡Prescargando! ¡Van a cargar! ¡Y! Teleportación fake. ¡Prescarga, güey! ¡Pero métanse, pendejadas! ¡Métanse, pendejadas! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Prescargando! Ya está. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Vamos las explosiones! ¡Ay, qué fácil! ¡Eso también debíamos jugar el competitivo con Val Yolo! ¡Jajaja! Val Yolo... Val Yolo nos carrea. Es que hasta... No, no solo por el hecho de que nos carrea, sino que... ...nos toca gente de sonido. ¡Ven! ¡Oye! ¿Qué quiere decir con eso? En ruleta, en ruleta estamos siendo bien perro. Llevamos 12-5. Ni siquiera lo estamos jugando como jugaríamos algo serio. Estamos aquí crolleando. Bueno, no sé. Yo creo que tengo un nuevo main. ¿La peli millón? Nice. Regresaré. No, es que estos son bien pendejos. Dice, meten a lo pendejo. ¡Yoru! Me está viendo el Yoru. Ya está ahí, ya está ahí el Yoru, no sé dónde. Todos mis, todos mis, todos mis, todos mis, todos mis. Full mid, full mid, ya están en vez. Full mid, full mid, ya están en vez. Oye, vean que ya entraron todos en vez. ¡Ay, estaba esperando la fake campera! ¿Por qué no miran cuando entran? ¡Pero! Full mid. ¡No! Diego, qué pendejo eres. Digito, ¿qué fue? Digito. Yo quite. Y como que se me canceló la animación. No sé qué pasó. No, 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 no. Es un pendejo. Es como que yo aún seguí ahí, pero no. Bueno, me tocara ir a Guardian. Necesito un drop. Ahí. Me equivoqué. Sí, yo estaba yendo. Ve. 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 Ve por ellos. Verga, güey. Verga, güey. Spike plantada. No mames, güey. Se mueren tan fácil. El último jugador en pie. Eradicado. ¿Te viene por atrás o no? De la caja. Atrás. Mati, es momento de que le cargues a Val Yolo. Tienes que demostrar que eres una buena Pocket 6. Dejame, coche. Dejame, coche. Eres mi mejor amigo. Que vengan, que vengan estos estúpidos. A ver si pueden. Ya no te da tiempo, Mati. Ya todo lo que has perdido, pucha, ya perdimos la ronda, Mati. Ya hay que perd... No importa, yo quiero matarlo. Que pendeja que soy. Oye, ya no me alcanza para nada. Mati, cómprame, cómprame Vandar. Esto es pendejo, güey. Tengo dos mil. Eso sí, túreme a mí, cómprame a mí. Entonces cómprame Spectre, Mati. ¿Qué pasas un drop? Un beso, me mandas un beso y te compro. Ya, pero dame el Spectre. No, así. Ya, dame el Spectre. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. La compré yo. Espérate. Oye. Coño, ya. Te compré yo, te voy a comprar, ya. Ahora van a ir full B, capaz. Sí, van a ser full B porque le estoy saliendo bien. Venga, venga, venga. Venga, 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 que le estoy saliendo bien. Ya. Pendejo. ¿Están full B? Full C van a ir ahora. Sí. Es obvio. Veste ahí. Llegó la fiesta. Están todos, o sea, han cuchado bastante. ¡Ah, el cuchillo! ¡Ah, el cuchillo! Se me fue de frente al cuchillo. Si no se vea de frente al cuchillo, mataba a Mati. Ah, por hecho. Ahí no están. Se me puso de frente al cuchillo. Sí, están platándose. Están todos en C. ¡Ven, chitén! ¡Ven, chitén! ¿Dónde va el pro? Ah. Que asco, luego el ulti me puso cuchillo Cuidado arriba, cuidado arriba, cuidado arriba, dale cabrón, pero Mati ya puedes ¿Qué quieres que haga pendejo? Cabrón rodea el muro, está ahí a tu lado Ya viste a la reina, está a la izquierda Ríeme, ríeme, ríeme 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 Sigue ahí arriba, sigue ahí arriba pendejo Se acabaron las bromas, están mal Darte, descende por todos lados Guarda, 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 Mati, guarda, guarda Guarda, imbécil Ya van dos rondas, Mati, que perdemos por tu culpa, dos rondas No seas pendejo y me bajé a uno, ¿qué hicieron ustedes pendejos? Yo Voten al lado, yo, ese es el problema Si Yo también me bajé a uno, me hubiera bajado más si no hubiera sido porque se me puso de pronto el cuchillo Tampoco B Succha, me van a ir B, O, C, boludo Quédense, 3 B y 2 C, boludo A ver pedo, nomás, avésenme, ¿dónde están, dejenme a plantar? Déjenme a plantar, voy a tirar mi ulti Nomás avésenme a dónde están, no alcanzan al más Igual pongo acá mi muro, boludo, que no ven Vienen a C Pero ahí no hay nadie, nada, pendejo No, no van a ir a C, ya OY, PENDEJO, SOOOOL A tipada, quién le empece la feite esta fuera de la puerta de ese van a ir a boludo mata la pendejo no osea es que ha tirado su coso yo no la veo esta viendo a enemigo detectado en a no te mueras mati dron dra boludo estoy solo pero te dije que no que te esperes a que tire mi ulti con una carga vall no shiftea vall no shiftea venga que pase primero la reina esta metida pueden hacerlo entren 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 entra en usted ahí estoy marcado abre metanse p****r se Dylan se muere solo del mano ultimo jugador en pie frig Islamic arriba 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 Tírale granada ¡Granada! ¡Porque le dices derecha si eso es izquierda, puñata! Esa granada para que... Oye, no... Es que la granada si está buena, pero no le dices izquierda cuando el cabrón... Pero si la tiró, así, o sea... Con el rebote si entraba, pero... Hoy no entiendo como me mató si me dejó 142, si tenía... A los monstruos también me compré escudos, por eso me mató. Mati, ya otra ronda por tu culpa, ya. Pero es que ¿por qué te asó más culo? Nomás era decirnos dónde estaban... No cuentes conmigo... No esperá, amigos, puh. No cuenten conmigo. ¿Y quién? ¿Y ahora el cabello? Yo no entro. Vamos a, boludo, vamos a ir a... Pense que era el Yoru del otro equipo, ah. Si, está empezando a... Ay, 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 estaba con el bot! ¿Cómo, cómo puedo entrar tanto? Buen aval, buena aval. Ay... ¿Qué hay muro? Cuidado aquí. Cuidado aquí. ¿Qué hay muro? Ya, GG. Ya, GG. Fuleado. GG. Deba hacer buenos kills. GANAN LOS DEFENSORES Gracias por cargarnos No como Mati No como tu No como tu No como tu que no Ayudo en nada No como tu No como tu